No hay que caer en calle que lo escuche, si no yo se aburre solo. No, 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 no he nacido con eso. Me gusta mucho, pero ya no me hace, no me hace. No, no, no me hace. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué se lleva? ¿Por qué se lleva? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y eso les dio Y eso les dio La madre de mi alma Y cuando me parió La madre de mi alma Y cuando me parió La madre de mi alma La madre de mi alma Morirme No quiero Morirme Yo sé bien que muero Yo sé bien que muero Y vuelvo A la tierra Que es lo que es La tierra Bien Antonioいる Bien 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 Bien